Muchas gracias, Presidente, para solicitar modificación de agenda en el sentido de incorporar tres piezas de correspondencia. La primera es para que el Ministerio de Agricultura pueda establecer una agencia de extensión agrícola en la ciudad de Hilo Vasco. Es una zona altamente agrícola y no puede hacer que no tengan los agricultores ningún tipo de auxilio. La segunda es para solicitar modificación de agenda a la Ley del Servicio Civil en el sentido de que se establezca con toda claridad las funciones de quién es el representante legal en dicho servicio. Creo que es importante también establecer en esta parte justamente el Tribunal del Servicio Civil quién es el representante que debe de estar con toda claridad. Hay problemas ahí, por ejemplo, se han embargado algunas o han tenido algunos problemas algunos vehículos y no los han podido recuperar porque no está claramente establecido en la ley. Quién es el que realmente representa justamente en el Tribunal del Servicio Civil. Y la tercera pieza es para... También un recomendable al Ministro de Hacienda en el sentido de que se puedan incorporar fondos para que se pueda reparar el ex cine de Hilo Vasco. Es una lástima que una obra esté tan abandonada, que una obra en frente del parque esté tan deteriorada y que realmente no puedan mejorarse las condiciones para que la juventud y los basquenses puedan irse a divertir, puedan ser un lugar incluso de esparcimiento. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias.